Cuatro reos se fugaron de Reino Sata, Maulipa Dos heladores mataron, arriba de sus garitas, salieron a despoblado Traían la rabia en las tripas A ese kilómetro treinta, llegaron los criminales Portaban dos metralletas, del arsenal de González Y a bordo de camionetas, mataron dos judiciales Siguen sembrando el terror, y se van a Monterrey Pero el señor director, que representa la ley Dijo a su corporación Cumpliré, cumpliré A la sultana llegaron, esos cuatro criminales Tiendas y bancos robaron, llevándose minerales Y en un carro continuaron A la ciudad de Binares Entre las caras del río, de la ciudad de Binares Se escondieron los bandidos, después de tantos penares Y ahí no saldrían vivo Aquella tierra salvaje El jefe Alonso Cabazos, organizó la batida Entre su bar de balazos, él tomaba sus medidas Y los cuatro desalmados Ahí perdieron la vida El jefe Alonso Cabazos, organizó la batida El jefe Alonso Cabazos, organizó la batida